Lo que sí funciona es su coaching. Su coaching funciona y lo estamos viendo clarísimo con Carlitos. Es que no sabes lo agrio que estaba Carlitos antes. Casi como los limones que vamos a usar. Yo lo veo ya muy contento, algo en Carlitos. Tiene buena actitud. Sin duda el coaching está funcionando, mi querido. Yo también creo. Es más, hasta le voy a pedir un poquito de coaching. ¿Te gustaría? ¿Sabes qué? Luego también me sale ese lado medio amargoso, pero procuro quitármelo. Exacto. La actitud es todo. Tal cual. Oye, estoy un poco asustada porque veo nunca jamás en la cocina de Sal y el Sol habíamos tenido tantos ingredientes. Ah, a ver. O sea, me explicas, familia, córranle, ¿qué necesitamos? Ok, ahí les va. Vamos a preparar hoy para celebrar a las personas que viven con diabetes, vamos a preparar esto que es muy común. La receta tradicional es el pastel de carne, ese que hacía la tía, la abuela. Típico. Típico, buenísimo. Pero ¿qué creen? El día de hoy no tengo nada en contra de la carne, pero la vamos a dejar de lado y la vamos a hacer con champiñones y con setas. Sí, me antoja. Y es un platillo que normalmente será apto para las personas que viven con diabetes. Ajá. Pero además, más allá de que sea apto por una condición de salud, es apto para toda la familia porque sabe buenísimo. Yo no me explico, mi querida alumna, una receta de cocina que por más saludable que sea, no sepa bien. Así que lo que propongo es, sí, recetas que sean muy saludables, pero que también sepan muy rico. Claro. Que despierten el sabor. Es que luego tú tienes una cantidad de recetas vegetarianas que la gente dice, no, bueno, si comiera yo así diario, podría ser vegetariano. Pensamos que comer sano no quiere decir comer divertido o delicioso y no es verdad. Pues, mira, la realidad es que esta receta es deliciosa. Lo que tienen los hongos, ¿no, Luzma, tú lo sabes, tienen ese quinto sabor que se conoce como el umami y que lo tienen las proteínas de origen animal y que lo tienen también los jitomates, por ejemplo. Ok. Y entonces, con esta receta, hoy o mañana, no vamos a extrañar ese quinto sabor que tiene la proteína de origen animal, en este caso la carne. Es re fácil de hacer. Lo primero que inicié haciendo, Luzma, si me quieres ayudar, tú dándole ahí una vueltita. Oye, así de, ¿quieres hacer algo en vez de verme? No, no. Sí, estoy muy contenta viéndote, Alfredo. Yo también, yo también, Luzma. Ya te extrañaba. Siempre, siempre se agradece. ¿Cómo gozaba ir a tu cocina a cocinar y a platicar, básicamente? Sí, la neta es que sí la pasábamos muy, muy bien. Sí, muy padre. Programazo tenía. Hoy, hoy la estamos pasando mucho mejor y dicen que el pasado quedó allá y el presente... Está en sal y el sol. Y el presente está en sal y el sol, ¿verdad? Ok, estoy de acuerdo. Bueno, ingredientes, lo primero que utilicé, esto moradito que vieron por allá, lo voy a acercar. Esto moradito fue el sustituto de la cebolla, ¿ok? ¿Es el chalote? Es el chalote, exactamente, o el chalote. El chalote. Yo, ¿te acuerdas? Siempre menciono esto de que es el primo fresa de la cebolla y el ajo, porque es menos perfumado. Sí. Es un poquito mascado, pero si no lo tienen hoy a la mano, podrían sustituirlo por uno que es verdaderamente más accesible y que también es primo de la cebolla y el ajo y me refiero al poro. ¿A poco? El poro perfuma también muy, muy bonito. Ah, mira. Y es súper rendidor. Así que les decía, los ingredientes, lo que tú estás moviendo ahí, mi querida Luzma, son chalote, agregué un poquitito de ajo, le puse un poquitito de chile serrano, agregamos champiñones y las setas. Y ahora vamos a potenciar los sabores de esos ingredientes con un poco de hierbas aromáticas. Y la hierba aromática que voy a utilizar, ¿te gusta el tomillo, correcto? Me encanta. Bueno, el tomillo empata muy bien con los hongos y con las setas. Oye, ¿podría utilizar epazote? Claramente podrías utilizar epazote. Es como lo más tradicional para nosotros los hispanos, ¿no? Sí, bueno, espana. Que cuando utilizas hongos, le agregues epazote. Traigo también un poquitito de hojas de albahaca. La hoja de albahaca, fíjate que se está produciendo mucho en el estado de Morelos y en Querétaro. De este tamaño. De este tamaño. Los champiñones se están produciendo muchísimo en el estado de México. Y voy a potenciar todos los sabores con un poco de flor de sal. Que la flor de sal, Luzma, es la nata que se queda hasta arriba de la evaporación del agua. Y se queda hasta arriba porque, se las voy a mostrar, se queda hasta arriba porque pesa menos. Y pesa menos porque contiene menos minerales. Y si contiene menos minerales, quiere decir que es apta para las personas que viven con hipertensión. ¡Olé! Y todo esto se traduce en que le hace bien a tu salud. Y esta flor de sal que estoy utilizando, a pesar de lo que se podría pensar, porque normalmente cuando se habla de flor de sal, pensarías que es un producto importado de Francia, esta flor de sal que estoy utilizando, es la flor de sal que la cooperativa de Alfredo, el amigo que les presenté del documental de tributo al productor, se dedica a cosechar. Así que todo lo que estamos utilizando son productos de nuestro país. ¡Bravísimo! Siguiente paso, mi querida Luzma. ¡Qué bonito lo haces! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hablas? ¿Cómo cocinas? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Escribes? ¿Haces poesía? ¿Qué más? Vamos a dejar que enfríe. Importante. Yo también debo de dejar enfriar. Vamos a hacer un paso de tiempo. Tanto chuleamiento. No, la verdad es que te lo agradezco enormemente. O sea, ¿vamos a hacer tres recetas o qué pasa aquí? No creo que nos dé tiempo. Me voy a enfocar en una, pero les voy a mencionar las otras dos. Buenísimo. Que se pueden hacer muy rápidamente. Utilicé las hojas de albahaca que piqué, que las puedes picar, las puedes partir con la mano, las dos opciones funcionan. Me voy a traer esto para acá y lo voy a poner en el tazón. Te decía, y les decía, por supuesto, es importante que lo dejen enfriar porque le vamos a agregar huevo. Lo que vamos a utilizar como aglutinante va a ser huevo. Para las personas que no consumen productos de origen animal, lo que podríamos utilizar como un aglutinante natural serían semillas de chía, Luzma. Las semillas de chía lo que tienen es esto que se conoce como musílago, que es fibra. Y ese musílago... Es como esta babita que saca la chía. La babita que saca la chía, la misma babita que tienen los nopales, esa babita que de pronto te la venden en un frasco blanco con letras verdes, es musílago y es fibra. Le viene bien a tu organismo. A las personas que viven con diabetes, la fibra les viene bien. Oye, dime, perdón, que te interrumpa. ¿Cómo se llama esta planta grandota que también es aloe vera? Sí. ¿Tiene esa función también? O sea, ¿por qué te recomiendan de pronto tomar un trago de aloe vera? ¿Para qué te sirve? Dicen que el aloe te ayuda para tener una mejor digestión y te ayuda para desintoxicar, por ejemplo, o ayudarle a tus riñones. ¿Personas con reflujo, por ejemplo? Sí. ¿Podría ser? Funciona. Funciona. Me muevo ahora a lo que sí tengo. Hoy traigo huevo y vamos a utilizar huevo como un aglomerante. Repito, dejé que enfriara porque no quiero que se me cocine el huevo aquí. Porque hay que usar ingredientes que uno tiene y tú tienes dos huevos aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 me los traje. Y también traes brócoli, lo que viene siendo. Sí, lo que es el brócoli también lo traigo para la otra receta. Les voy a poner acá este par. Si quieres, yo los remuevo. ¡Órale! Soy muy buena batiendo, mira. Bueno, muchas personas felices en este momento. Exacto. Un poco de pimienta voy a agregar. Y se me ocurre que podríamos utilizar... ¿Te gusta el clavo? Bastante. Sí, bueno, para quienes les gusta el clavo, ahí va un poco de clavo, que la verdad es básico, de pronto en muchas recetas, ¿estás de acuerdo? Básicamente sí. Ok, y el siguiente paso es resimple. Agrego el huevo dentro del tazón, mezclo rápidamente, si se dan cuenta, el huevo claramente no se cocina. Y el siguiente paso va a ser verdaderamente simple. Vamos a utilizar, para hacer esto de manera individual, vamos a utilizar moldes para panquecitos individuales. Y voy a ir tomando un poco de esto y lo voy a llevar a los moldes. De aquí los vamos a llevar al horno y lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente 12 minutos. ¿Cómo crees? No más. Esto es muy rápido, es una receta que se hace muy rápido. ¿podríamos usarlo para la hora de la comida? ¿Con qué lo acompañarías? Mira, aquí traigo un par de opciones. Esto hagan de cuenta que me lo llevo al horno. ¿Háganse de cuenta? Lo voy a desaparecer, lo voy a dejar por acá. Si quieres, pásame. Ok, ahí está. ¿Ahí está bien? Sí, no te molestes, Luzia. Y el siguiente paso es este. ¿Con qué lo podríamos complementar? ¿Con qué? Si requieren de más energía, podríamos tener como un plato principal, o sea, esto lo podríamos tener como entrada, aunque literalmente esto yo lo serviría con un poco de hummus, que es el garbanzo con la mezcla de garbanzo, ajo, y que el garbanzo traduce en proteínas de origen vegetal y queda muy bien. Si requieren más energía y por ahí tienen un poco de pasta, lo que podría complementar es una pasta importante con un poco de pollo, brócoli, utilizo nuevamente los champiñones y esto lo sirvo. Para las personas que viven con diabetes, importante, si vas a servir pasta, verifícalo con tu médico, normalmente, si no le agregas algún tipo de crema, el uso de la pasta es permitido porque se convierten en carbohidratos, son carbohidratos complejos. Ok, y si te la tomas integral, también podría ser mejor, ¿no? Y por otro lado, para las personas que pueden, tengo un postre de acá que requiere solamente de muy pocos ingredientes, se los voy a mostrar, no la voy a hacer, sé que el tiempo vuela, así que para este pastelito de chocolate que pueden preparar en microondas, lo que necesitas es un poco de harina integral, huevo nuevamente, media porción de plátano para las personas que viven con diabetes y que es un médico, les ha permitido tomar media porción de fruta, van a licuar la harina, media porción de plátano, le van a agregar huevo, le van a poner cocoa, sin azúcar y le van a poner un poco de café, sin azúcar. Todo eso lo mezclan, lo llevan al horno de microondas y se prepara en siete minutos. Cálmate. Así de fácil. No puede ser. Así que bueno, pues estas son a lo mejor las recetas que si les late, pues pueden preparar hoy. Qué bien lo hiciste, te juro que te entrenamos muy bien allá en la otra casa, ¿eh? Oigan, por favor, escríbanos para que se quede, pero para siempre, ¿no? O algo así. Yo es lo que yo sugiero, mis deseos casi siempre se cumplen, o sea que sería lo máximo trabajar contigo más seguido. Uy, la verdad es que para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, ojalá sí se pueda repetir. Qué padre, Alfredo, gracias a ti. Y gracias, Luzma, gracias, Moni, gracias a todos ustedes que me han recibido, la verdad, súper, súper bien. Recuérdanos de Triple W para ver tu documental. Sí, me regalan 40 minutos de su tiempo, creo que... ¿Lo vamos a pasar en este momento? Creo que... Creo que... No, no, más adelante, pero creo que lo van a disfrutar y van a tener otra percepción de ese primer eslabón en la cadena de valor de nuestros productores mexicanos. Triple W, movimientoalnatural.com.mx, ahí lo pueden mirar. Padrísimo, gracias por estar con nosotros, te despedimos con este aplauso enorme. Alfredo, padrísimo tenerte. Muchas gracias. Gracias, es un placer, de verdad. ¿Y ya de probar me hablamos o qué? Sí, sí. No, pues sí, yo no puedo dejar la cocina sin antes probar, buena onda. ¿Así? Ya, 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 si quieren ustedes ya váyanse, ¿eh? Ahí la veo. O me quieren esperar. Si no me pongo nerviosa con aquello de la prisa, a ver, les digo. Está bueno, ¿no? La verdad es que está bueno. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.